Probad y ved. Historia de hoy, vidas después de la muerte. La Palabra de Dios Nos presenta una viva esperanza. Vamos a leer un texto bíblico que expresa entonces esta promesa que tenemos. En Apocalipsis capítulo 21, voy a leer el versículo 3 y el versículo 4. Y oí una gran voz del cielo que decía, He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¿Tú sabes cómo fue el accidente? Lo que sé es que esa noche, papá y mamá se subieron a la moto para visitar al tío Rodrigo. Pero hasta ahora, nadie sabe cómo fue el accidente, porque no había otro vehículo involucrado. La policía recibió una noticia de que había dos accidentados cerca de una moto, que chocó contra un poste en la carretera. Cuando fueron a ver, era papá y mamá. ¿Por qué Dios permitió que nos pasara eso a nosotros? La vida se nos desmoronó. En este momento, debemos tener calma. Yo también tengo muchas dudas. ¿Pero escuchaste lo que dijo el pastor ayer? Tenemos que entregar nuestras vidas a las manos de Dios. La abuela dijo que nos iba a cuidar. Por ahora es la certeza que tenemos. Yo me llamo Jonathan Bruno Cruz. Tengo 19 años y vivo en la ciudad de Erechim, Río Grande do Sul. Después de la muerte trágica de mis padres, yo junto a mis hermanos, Yadrin y Hendrik, empezamos a vivir con mi abuela materna Rosa y su esposo Luis. Sabía que no sería nada fácil. Debíamos adaptarnos a una nueva forma de vivir, con una nueva distribución familiar. De a poco, Dios fue ajustando nuestro día a día, pintando nuestro corazón con los colores de la vida eterna en Jesucristo. Así que decidimos renovar nuestra fe, involucrándonos más con la iglesia. Mi hermana y yo participamos activamente en el Club de Conquistadores. La convivencia con hermanos y amigos fue fundamental para superar esa etapa tan difícil de nuestra vida. Los proyectos y desafíos del club, así como la responsabilidad de darles un buen ejemplo a los más jóvenes, aumentó mi disposición para continuar avanzando. ¡Lo decimos todos juntos! ¡Uno, dos y tres! ¡Nos vamos para el cielo! ¡Bien! 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 Me postulé para el proyecto Un Año en Misión. Durante cuatro meses, desarrollamos actividades de evangelismo en la ciudad de Paso Fundo. El ambiente era una verdadera amistad cristiana, con grandes momentos de devoción espiritual. Las canciones que cantábamos daban paz y confianza en Dios. Todas las mañanas salíamos animados para llevarle el mensaje de esperanza a esa comunidad. Como un pequeño ejército de Cristo, nos poníamos a disposición del Señor. El proyecto Un Año en Misión sostuvo y transformó mi vida. ¡Participen de Un Año en Misión! ¡Vengan! ¡Vengan a la misión! ¡Ven con nosotros! ¡Ven a ser un misionero! ¡Ven! ¡Fuertes! ¡Vamos! ¡Vamos todos! ¡Te esperamos! ¡Vamos, vengan! Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Apocalipsis 21.4 ¡Probad y ved! En reconocimiento y gratitud a Cristo por todo lo que es, entregamos los diezmos y ofrendas como parte de nuestra adoración. Apocalipsis 21.4